... Primero, ¿cuáles han sido los retos de esta gran producción a los dos creadores? Bueno, retos han sido muchísimos, verdaderamente innumerables. Pero bueno, el principal reto era que cuando uno lee una novela como Dime quién soy y rompe en su cabeza, en su vida, en sus células y te mueve, te conmueve y te remueve tanto, pues lo que intentas es que lo que te ha pasado leyéndolo seas capaz de llevarlo a la pantalla, de encontrar una propia audiovisual pero que tenga el mismo espíritu, el mismo sentimiento que cuando lo leíamos. Y en esa pasión y en esa pulsión empieza la complejidad. Si yo hubiéramos tenido, hubiera tenido una lectura más, bueno, menos personal, menos interesada o menos emotiva, habría tenido menos... Las expectativas fueron altísimas y entonces nos complicamos la vida muchísimo. No fue nada fácil todo el proceso de escritura, de reescritura, porque era una obra muy compleja. No fue nada fácil todo el proceso de venta y no fue nada fácil todo el proceso de producción y dirección. Hubo muchos retos, el reto de los idiomas, el reto de las localizaciones, el reto de encontrar ese personaje, esa actriz que también lo hizo Irene Escolar, ese personaje de Amelia que tanto habíamos leído y tanto nos había emocionado llevarlo. Era un reto importantísimo y también era un reto que no se quedara en la mera historia de la mujer, sino que la historia de Europa que habíamos leído en ese libro, de todo ese siglo XX tan convulso, también estuviera. Cuando hablaba con Eduardo al principio de todas estas cosas, hablábamos de las capas de cada una de nuestras secuencias, que no queríamos secuencias planas ni livianas, sino que todas tuvieran todo ese condimento a la hora de ser cocinado en cada plano. Esos fueron retos muy complicados, las localizaciones, el equipo tan extenso, actores de tantos países, tan complejos, y el proceso de creación artística de dirección que llevó Eduard era dificilísimo. Con nueve episodios abiertos a la vez, un único director y un trabajo con los actores que, vamos, para mí es insuperable. Bueno, mejor que hable el texto, que lo ha sufrido más. Bueno, no, vale, lo hemos sufrido todos bastante, pero yo creo que el sufrir no es el verbo adecuado, digamos, ¿no? Vivirlo con todo lo dificultoso, con todos los momentos buenos, y no malos, pero más difíciles, eso es evidente. Pero sí que ha sido vivirlo porque ha sido como una aventura, ¿no? Ha sido vivir, digamos, hacer esta serie. Para mí, la dificultad, evidentemente, cuando ves la serie te das cuenta de que hay escenas muy espectaculares, con mucha dificultad de dirección artística, de dirección fotográfica, de movimiento, de figuración, etc. También por los efectos digitales, reconstruir el Berlín en el que se está construyendo el muro en el año 1961, o la Varsovia bombardeada por los nazis, todo eso requiere mucho esfuerzo, mucho rigor, y es difícil. Pero yo creo que, finalmente, lo que realmente exigía más, o al menos yo en lo que sentí que me exigía mucho la adaptación y la novela de Julia, era en el trabajo, en la enorme potencialidad que tenían los personajes y en el que tenían que hacer los actores. Porque, finalmente, los actores acaban interpretando. Tú no puedes interpretar por ellos. Por eso nos encerramos muchos días a hablar, a explorar, a analizar, a encontrar el máximo de cosas posibles para que cada escena el actor pudiera o los personajes pudieran tener todas las capas que tienen en el libro, ¿no? Yo creo que eso fue una cosa laboriosa, muy gratificante, muy estimulante, porque tuvimos un casting buenísimo, empezando por Irene Escolar, que me parece que se sale por todos lados, y que, además, fue una colaboradora imprescindible para mí en todos los sentidos, ¿no? Y hablando un poco, está para Julia, hablando un poco de esas capas que han hablado los dos creadores, ¿cuáles han sido, brevemente, los principales cambios del libro a la pantalla? Vamos a ver, el lenguaje literario y el lenguaje audiovisual es distinto, y, por tanto, yo me acuerdo que en una de las reuniones que tuve con Edward, que estábamos con un guión que me habían pasado, y yo decía, pero es que aquí falta esto, esto y esto, y entonces él me dijo, ya, pero yo eso lo voy a contar con un gesto, lo voy a contar con una mirada, lo voy a contar, lo tengo que contar en segundos, y, bueno, yo he aprendido mucho en todo este proceso. Hay cambios, el espíritu de dime quién soy, lo que yo contaba en dime quién soy, la peripecia vital de Amelia Garayó a la protagonista, eso es lo que van a encontrar los telespectadores, y los que hayan leído la novela van a encontrar, la novela que leyeron la van a encontrar allí. ¿Es todo textual? No, es imposible, tú no puedes hacer una obra audiovisual siguiendo textualmente la novela, pero la novela está en la obra que ahora han firmado Edward y José Manuel, y lo digo yo, que soy la autora de la novela, es decir, no va a decepcionar a los lectores, en este caso, que es lo que a mí siempre me preocupa, porque la novela que ellos han leído es la novela que van a ver. Pero pasará eso, que a lo mejor en vez de un diálogo, ven en un gesto lo que yo he contado en diez páginas. Pero esa es la magia del cine, la magia del audiovisual. Y hablando de Amelia, Irene Escolar, espectacular. ¿Era vuestra primera opción, Irene? O sea, me parece que es un personaje que la ha caído como anilla al dedo, vamos. ¿Tú, Julia, te imaginabas esa Amelia en tu cabeza? Vamos a ver, para mí, yo cuando escribí la novela no tenía a nadie en la cabeza, porque nunca ni quería, ni me planteaba que fuera a llevar nunca a ninguna parte al cine o a la tele. Pero sí es verdad que hace muchos años yo estaba haciendo una promoción de la novela en Chile y me preguntaron, oiga, si alguna vez se llevara tal... Entonces yo dije, mire, yo solamente veo una actriz para eso, que es una actriz española que ustedes no conocen, pero que yo sigo mucho porque me encanta el teatro, que se llama Irene Escolar. Y luego es algo que repetí en otras entrevistas posteriormente cuando me decían si alguna vez se lleva... Y siempre tuve claro que tenía que ser Irene y se lo dije desde el primer día a José Manuel cuando hablamos y afortunadamente, pues, yo creo que tanto José Manuel como Eduard, es que lo tuvieron claro. No, no, yo creo que era la... Es que no es que sea la mejor elección, es que era la elección. O era Irene o era Irene. Sí. Y una pregunta breve, definirme en tres palabras o tres conceptos para la serie, para que quien ve la entrevista se anima a verla. Es igual, te dejo empezar. Sí, es igual, te dejo empezar. Qué complicada. Yo creo, yo... Sí, en tres palabras seguro que no lo voy a conseguir, pero bueno, voy a intentar ser muy breve. Yo creo que el Dime quién soy es el arco existencial de un personaje que es el de Amelia Garayoa, que empieza con 18 años, con todo un potencial en el mundo que la seduce, que inconformista, que quiere vivir por sí misma y eso la mete en un recorrido difícil donde se va a caer, se va a levantar, se va a comprometer, va a madurar, va a hacerse sabia, va a enriquecerse. Y además ese recorrido cruza muchos países y unos momentos históricos muy importantes que van desde el año 34, que es cuando empieza la película, perdón, la serie, a sobre todo la caída del muro de Berlín. Y después también hay un epílogo, es verdad. Todo ese recorrido lo va a hacer el espectador con ese personaje, viviéndolo, emocionándose con él y visitando países y momentos históricos realmente muy, muy, muy estimulantes. Yo si tuviera que definir en tres palabras diría historia, historia e historia. Historia de un gran personaje, vital, que es Amelia Garayoa. Historia de una enorme cantidad de personajes y momentos que conformaron el siglo XX. E historia con mayúscula, porque se cuenta creo que muy bien en el libro y lo intenta la adaptación, la historia de esta Europa, de la Europa tan convulsa así. Gracias.